Pienes que esto es poquito y no es suficiente, pero miren como es Lo que todo se mueve, dro Lo que es que el control como que se descontrola No, es que hay que tenerlo suavecito ¡Uy! ¡Uy! Dios, al menos que yo se le agarran las cosas ¡Luke, te estoy viendo! ¡Duro, duro, duro, duro! Miren, se fue abajo de la cama, chicos Se fue abajo de la cama Y no se puede controlar estas cosas Luka, estas cosas altas Cuidado, cuidado ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Este no suave! ¡Buro, duro, duro, duro! ¡No, no! ¡Panda, anda! ¡Panda, Rucina, San! Estoy sudando, venga, Rucina, que voy a sudar, que voy a sudar ¡Oh, no! ¡Luke, en el pueblo! ¡Oh, sí! ¡Buro! ¡Buro! ¡Miren! ¡Miren lo contente que es! ¡Luke, hasta me está echando aire, vos! ¡Me vas a relajar! ¡Qué, al! ¡Me vas a relajar! ¡Se va a hacer un bombazo con este drone! ¡Otro soja! ¡Me vas a supercar! ¡Dios mío! ¡Se imaginan! ¡No, yo no vayas a sacar esto después de aire! ¡Vos vas a quebrar esto, papá! ¡No, no! Yo pensé que iba a ser más fácil como el principio, ¿verdad? Bueno, chicos, espero que les haya gustado el vídeo del drone Si quieren, subamos una segunda parte del droncito ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Sí, suscríbanse al canal, por favor! ¡Paregarlo a 60! ¡Adiós!